Y ya vete ya, y no me vuelvo loco, ya sé que poco a poco me olvidaré de ti Puedes gritar, que se lo que me amé, como saberlo y sustentar lo que te olvidaré Puedes gritarlo, puedes decir lo que me amé, como saberlo y sustentar lo que te olvidaré Puedes gritarlo, te olvidaré, te olvidaré Puedes gritarlo, puedes decir lo que me amé, como saberlo y sustentar lo que te olvidaré